Con una inversión de 136 millones de colones, los productores de Pérez Celedón recibieron insumos para la atención de sus cafetales. Estas entregas benefician a 101 caficultores de diferentes distritos y con el fin de evitar las aglomeraciones se realizaron en Pejivalle, San Pablo y Bolivia de Platanares, Concepción de Daniel Flores y Las Esperanzas de San Pedro. Esos recursos provienen del programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria del Instituto de Desarrollo Rural. Lo que hemos articulado desde el sector agropecuario, hay presencia institucional con el MAC, con el ICAFE y también con organizaciones de productores, en este caso una organización de productores de los distritos de Pejivalle, Platanares y otros alrededor. La inversión total es de más de 130 millones de colones y se están apoyando a 101 productores. El beneficio consiste en entregarle a los productores todos los insumos que requieren para la atención del cultivo de café durante un año. Se ha hecho de forma fraccionada por temas de la pandemia, hemos tomado todas las medidas y lo hemos hecho en diferentes puntos y durante diferentes días. Hoy acá en Concepción de Daniel Flores estamos entregando o estamos terminando más bien la última entrega de esta primera etapa de entrega de insumos. Los productores se mostraron muy agradecidos ya que consideran muy importante este aporte, más por las circunstancias por las cuales están pasando. Y hemos contado con un gran apoyo por parte de esas instituciones donde nos han brindado esta ayuda que es muy valiosa para todos los caficultores y productores de café de estos distritos. Y no solamente esta asociación cuando dice aledaños está abierta a más allá de ese alcance, pero gracias a Dios ha venido haciendo dicha asociación grandes gestiones. Hace un tiempo lo hizo con Limas, que también se beneficiaron otros productores que hoy en día están felices por sus cafetales que tienen, muy buenos. Y una herramienta que hoy en día están felices por sus cafetales que tienen, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Y una herramienta que hoy sí la tenemos. Entonces agradecidos con las instituciones que nos ayudan, con Copeagri que también está ofreciendo dar un seguimiento a unos productores de estos. Eso para nosotros nos llena de alegría y satisfacción de dichas gestiones. Así que estamos muy agradecidos y esto es de gran ayuda y gran beneficio para el futuro del cantón. Le doy gracias aquí al Instituto del INDER por habernos colaborado, habernos ayudado, porque si nosotros no recibimos la ayuda del INDER a través de la asociación de desarrollo que nos dio la vista para que nosotros llegáramos al INDER, nos abrió ese camino. Y nosotros ya estábamos hundiendo y nosotros ya estamos por volver a recuperarnos, porque no tenemos dinero para poder salir adelante y no ser de esta manera. El proyecto es un esfuerzo conjunto de instituciones como el MAC y Café e INDER, además de contar con el apoyo de Copeagri RL en el seguimiento y apoyo técnico a los productores involucrados. También el proyecto se enmarca dentro de la estrategia denominada Puente Agro, que en la actualidad está trabajando en los distritos de Pejiballe y Platanares, lugar donde tiene domicilio la Asociación de Caficultores que realizó gestiones ante el Instituto para que se le brindara ayuda a sus asociados. Ha servido para apoyar ahí no solamente a los productores de café, sino también se ha apoyado a la iniciativa, al Puente Agro, que es un proyecto de casas presidenciales a través del Instituto de Arropecuario, cuyo fin es ayudar al productor y a la productora a que desarrollen sus iniciativas. En este caso estamos apoyando la iniciativa de café. El café aquí en Percelón ha tenido problemas de productividad a altos costos y con esta iniciativa estamos logrando que tanto los productores puedan tener una mejora, rendimiento a través de insumos y equipos, como también a través de procesos de capacitación. Entonces, este apoyo que da el Instituto de Arropecuario en estos momentos es fundamental para que el productor se motive y siga adelante con la actividad. Y esperamos a que el año pasado y este y los últimos que vienen se mejoren los rendimientos y el productor tenga mejores oportunidades con la actividad de cafetalera. Ese es el objetivo y los propósitos que perseguimos en el sector arropecuario a través del INDER y del MAC con este programa de fomento. El cultivo de café en Pérez Celedón es una de las actividades económicas más importantes. Sin embargo, según datos del ICAFE de 2019, los rendimientos de producción se han visto disminuidos, pasando de un promedio de 27.5 fanegas por hectárea en el año 2001 a 17.4 fanegas por hectárea en la cosecha 2017. Además, para la cosecha 2019-2020 se proyectó un promedio de 18.4 fanegas por hectárea, es decir, se produce 9.1 fanegas menos que en el año 2001. Tomando en cuenta aspectos como los antes mencionados, es que desde el año 2019, de manera coordinada entre las instituciones del sector agropecuario, se viene gestando el proyecto de atención a los productores de café, el cual consiste en brindarles todos los insumos necesarios para la atención de una hectárea durante un año. Algunos, inclusive, revieron al mástico de café de la variedad Obatá, la cual es tolerante a la arroya del café y ser altamente productiva. Con este proyecto se busca que el productor logre aumentar los rendimientos por hectárea, acrecentar los ingresos económicos de las familias cafetaleras y contribuir con la renovación del parque cafetalero del territorio de Pérez Celedón.